Y que creía, que no íbamos a llegar, estoy aquí, nuevamente con ustedes, San Rita para ver, junto a Tarritos Producciones, Estudio Internacional. Ojos de fuego, toquita de caramelo, cuando caminas siento yo descuarecer, Ay, ay, ay amor, hombre como tú no hay, quedaría por tu amor, y tenerte junto a mí, cuando caminas todas suspiran por ti, y siento celos cuando sonríes con ellas, basta ya amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mío, siempre mío. Te lo dice, tu amiga de siempre, para todos mis juan, de costa, tierra, selva, y mi linda Ecuador, escuche y báilalo. Ojos de fuego, toquita de caramelo, cuando caminas siento yo descuarecer, Ay, ay, ay amor, hombre como tú no hay, quedaría por tu amor, y tenerte junto a mí, cuando caminas todas suspiran por ti, y siento celos cuando sonríes con ellas, basta ya amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mío, siempre mío. Basta ya amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mío, siempre mío, Basta ya amor, basta ya amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mío, siempre mío. Basta ya amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mío, siempre mío, siempre mío. Basta ya amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mío, siempre mío. Para no sentirse. De Tarayacu, para el pulaca de Huachanzi, Dionisio Huachanzi, Gózalo. Carlitos Productions Audio Video Record